Martes 6 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Siete muertos dejó un ataque armado en Chiapas. El grupo de indígenas desplazados por la violencia fueron atacados a balazos por un comando armado, mientras se encontraban refugiados en una bodega de la comunidad zapatista de Polo, en el municipio de Chenaló, Chiapas. Las víctimas intentaron escapar, pero los sicarios los persiguieron hasta asesinarlos. No hay detenidos y la Fiscalía del Estado investiga el caso. Se registró el segundo fin de semana más violento del año en México con 249 homicidios. Guanajuato encabezó la lista con 38 personas asesinadas. Zacatecas acumuló nueve, tres de ellos en el municipio de Jerez. Colima no fue la excepción, con ocho víctimas mortales en diferentes zonas del estado. Y en Jalisco, policías fueron atacados por sujetos armados en San Juan de los Lagos. Tras el ataque, se registraron narcobloqueos. Los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, integrantes de la coalición Va por México, firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a ir juntos en todas las elecciones del 2024. El 26 de junio será la fecha límite para informar sobre el método para elegir al candidato presidencial. Por su parte, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, consideró que Alejandro Moreno y Rubén Moreira son los principales culpables de la debacle del PRI en el Estado de México. El canciller Marcelo Ebrard anunció que a petición de Morena, será este martes cuando presente su propuesta para el proceso de designación del candidato a la presidencia para el 2024. Una avioneta Cessna se estrelló en el estado de Virginia luego de que sobrevolara el espacio aéreo restringido en Washington, Estados Unidos. Autoridades desplegaron un avión caza para escoltar a la aeronave privada. Sin embargo, esta se estrelló antes de aterrizar. Los cuatro ocupantes que iban a bordo fallecieron. Ya está informado para empezar el día con Meganoticias.